...porque esto era lo que veníamos esperando, fallo de la Corte Suprema, donde rechaza aplicar el 2x1 en caso de delito de lesa humanidad. A los represores no se aplicará el 2x1. Sí, lo acaba de resolver la Corte, Lorena, hace instantes, acaba de terminar el acuerdo. Cuatro votos rechazando la aplicación del 2x1, uno solo, sosteniendo que el 2x1 también se aplica a los represores, el presidente de la Corte, Rosencrantz, que es el que había votado en el fallo anterior, mantiene en este fallo esta postura. Cuatro ministros votando en contra, Lorenzetti, Maqueda, Elena Highton y Rosati. El que había cambiado era Rosati. A ver, expliquemos esto del derecho. El 2x1 era en la época de los años 90, cuando ahí los represores no estaban ni siquiera juzgados. No, porque estaban amparados por obediencia de vida, punto final. En los años 90, una ley estableció que las personas solo pueden estar detenidas en prisión preventiva dos años. Y si el plazo de detención excede dos años, el plazo del exceso se va computando doble. Por cada día de detención, el juez te computaba como si hubieras estado detenido dos días. Entonces, ahí todos empezaron a pedir, ah, yo estuve detenido tres años. El año en exceso me lo computás como si fueran dos años. Exacto. Y cuando te condenaban, la pena se acortaba. Eso fue así, pero después se derogó en 2001 la ley del 2x1. Bueno, los represores, a partir del 2003, que empezaron a quedar detenidos un poquito antes, empiezan a quedar detenidos, se acordaron de aquella ley. Los abogados dijeron, ah, que nos apliquen. No habían estado ni siquiera detenidos en ese momento. Pero que nos apliquen retroactivamente a aquella ley que había sido derogada. Exacto. En el caso Muiña, hace dos años, cuando la corte tuvo la nueva composición... Muiña es un represor. Un represor. En el caso Muiña, hace dos años, la corte, Rosati, que ahora cambió de posición, Rosencrantz y Elena Hayton, dijeron se aplica el 2x1. Eso armó un escándalo, hubo un rechazo social muy grande. ¿Cuándo fue esto? 2016 con la nueva corte. Hubo un rechazo social muy grande, habían votado en disidencia a Maqueda y Lorenzetti para que no se apliquen, pero el rechazo social fue muy grande porque dijeron, está bien, aplicar un beneficio a los represores era parecida demasiado. No solo eso, generó una marcha, una protesta tremenda. Sí, marcha, marcha, tribunales, protesta. Exacto. Mucho mal humor, muchas diferencias adentro de la corte. Exacto. Rosencrantz y Rosati habían quedado muy mal parados, acababan de llegar a la corte. ¿Y cómo siguió esto entonces? ¿Cómo se llega a este fallo? Hubo una ley del Congreso diciendo que es la ley de 2x1, como una ley aclaratoria, una ley interpretativa. La ley de 2x1 no se aplica a los represores. Bueno, y esa ley es la que utilizó ahora Rosati para cambiar de posición y dijo, ah, bueno, aplicando esta ley no se aplica. Entonces, en definitiva, 2x1 no se aplica a los represores. Es lo que acaba de resolver la Corte Suprema. Mientras que...